en esta segunda parte vamos a ver lo que son las tecnologías y con esto terminamos este capítulo ¿qué hora es? ok, hagamos una pausa para que no sea muy pesado, unos minutos y luego volvemos con esta parte de tecnologías ok me confirman por favor que ven sus preguntas, su puntaje y las respuestas correctas ok, todo el mundo ¿verdad? ok ok entonces la parte de tecnologías ¿cómo funciona la parte del conversor? para empezar tenemos que definir lo que es un comparador ¿ya? el cual vamos a tener dos voltajes ¿ok? vamos a tener un voltaje en el cual vamos a colocar en esta en esta parte y otro el cual vamos a colocar en esta parte ¿ya? si el voltaje que colocamos a la parte negativa es mayor al otro entonces el comparador nos va a sacar un cero como otro y por el otro lado si la parte positiva está conectado a un voltaje más alto vamos a tener un 1 ¿ya? de salida este es un concepto una explicación rápida de lo que hace un comparador ahora una vez que tenemos claro lo que hace un comparador tenemos la primera tecnología que se llama tecnología flash ¿ya? ¿qué es lo que tiene? ¿cómo funciona esa tecnología? tenemos lo siguiente vamos a tener un voltaje de referencia ¿ya? en este caso es 8 voltios vamos a tener un número de resistencias ¿ya? en este caso creo que también son 8 ¿ya? de tal manera que vamos a crear una divisor de tensión podríamos decir ¿ok? como son 8 resistencias en este punto en este punto en este punto por división de tensión si acá tengo 8 voltios acá vamos a medir 7 voltios acá va a ser 6 voltios acá va a ser 5 voltios etcétera etcétera ¿ok? entonces eso van a ser nuestras referencias ¿ya? todo esto son como nuestras referencias de voltaje estas referencias de voltaje van a estar conectadas a la parte negativa de un comparador que hemos visto hace un instante ¿ya? estos 6 voltios en otro comparador estos 5 voltios en otro comparador etcétera etcétera ¿ok? y luego vamos a tener un cable o una conexión que va a ir a todas las partes positivas de los comparadores a todas las partes positivas de los comparadores ¿ok? entonces y de estos comparadores va a salir vamos a tener sus outputs que van a estar registrados por otro bloque acá ¿ya? entonces para anotar participación si yo a mi VIN coloco 5,5 voltios 5,5 voltios ¿qué va a aparecer en estas salidas? ¿qué es lo que veríamos en las salidas? pregunta más sencilla ¿qué aparecería? acá tenemos un voltio como referencia ¿qué aparecería acá? en esta salida café ¿aparecería un 0 o un 1? Mauricio ¿cómo es un comparador? creo que aparecería un 0 ya acá ¿qué va a estar acá? en este más va a estar 5,5 ¿verdad? y en el menos ¿qué está? está un voltio ¿verdad? el mayor está en el positivo y el menor está en el negativo cuando pasa eso ¿qué hemos dicho? que sale un 1 ¿cierto? Mauricio estamos comparando y estamos verificando que 5,5 va a ser más grande que un voltio por acá sale un 1 ¿está clara esa parte Mauricio? o no sí, sí, sí perdón está bien no te preocupes ahora ya que lo tienes claro ¿cuáles de todos estos van a ser unos y cuáles van a ser ceros? van a ser unos desde el 1 hasta 5 voltios y van a ser ceros en 6 y en 7 voltios exacto entonces de acá vamos a tener 1 1 1 1 ¿ya? ¿por qué? porque por acá entra 5,5 y 5,5 sigue siendo más grande que 5 pero acá 5,5 ya no es más grande que 6 entonces de acá vas a ir un 0 o un 0 ¿ya? todos estos highs and lows van a entrar a este bloque y este bloque adentro va a interpretar que el número que estamos metiendo que es 0,0 1 1 1 1 la lógica adentro va a simplemente detectar el máximo el más grande que tiene un 1 y lo va a convertir en digital y digamos que estamos trabajando en un contexto de 3 bits ¿ya? para comprensión estamos solamente con 3 bits entonces ¿qué es lo que me tiene que dar? si 5 en decimal es cuánto en binario en 3 bits sabemos que es 1 más 4 entonces va a ser 1 0 1 déjeme verificar 2 a la 1 2 a la 0 es 1 2 a la 1 acá es 2 a la 1 2 a la 12 ok me tiene que dar este número entonces de acá saldría 1 0 1 que significa 5 en decimal ok alguna duda pregunta de cómo funciona la tecnología flash ya ahora acá para ir anotando participación trabajamos con 3 bits no verdad trabajamos con varios bits ya trabajamos con esta tecnologita ahorita vamos a verificar pero creo que llega hasta 8 bits si tengo pongámosle si tuviera 4 bits ya cuántas resistencias y comparadores voy a necesitar cuántas resistencias voy a necesitar quien me dice si quiero tener una salida de 4 bits en lugar de 3 cuántas resistencias voy a necesitar Carlos Bellotto cuántas resistencias necesitarías 15 cerca de 2 a la 4 15 o 16 ¿cierto? sí y si tuviéramos 8 bits sería 2 a la 8 ¿verdad? 2 a la 8 256 ¿ya? entonces bajo ese razonamiento si yo quiero obtener algo de 8 bits necesito 256 resistencias ¿cuál es la desventaja de esto? la desventaja de esta tecnología es justamente que me exige muchas muchos componentes ¿ok? entonces pongamos acá necesitamos 2 a la n resistencias y 2 a la n menos 1 comparadores esto de acá es una fuerte desventaja ¿ya? ahora esto es un poco más sutil ¿cuál creen que es la ventaja de esto? ¿alguien alguien tiene alguna idea? la ventaja de esto es que la medición es casi automática ¿ya? acá hay un pequeño proceso que no lo estamos viendo en detalle ¿ya? de conversión pero no toma mucho tiempo detectar al más grande y luego colocar eso en número decimal no toma mucho tiempo y obtener estos ceros y unos es inmediato ¿ya? pongamos esto la detección de los comparadores es casi inmediato ¿por qué? porque fíjense esto es un voltaje yo conecto mis 5,5 voltios e inmediatamente aparecen estos ceros y unos es casi inmediato ¿ya? por eso esto de acá es la ventaja que tiene esto la rapidez del tiempo de conversión ¿ya? el tiempo de conversión es súper corto sobre todo comparado a las otras teorías que vamos a ver entonces este es el modo de funcionamiento eso tiene que estar claro esta es una gran desventaja y esta es la ventaja digamos por la cual utilizaríamos esto de acá esta tecnología no se lo utiliza mucho pero en un contexto digamos que no necesitamos muchos bits digamos necesitamos 4 bits 5 bits ya creo que esto hasta 8 bits se utiliza máximo y necesitamos muchas rápidas pues utilizamos esta tecnología pero no es lo más usual ¿ok? ¿dudas? ¿preguntas? ya acá está el mismo ejemplo que hemos dicho entonces es la tecnología más rápida ¿ok? y debido a esa rápidez digamos en ciertos contextos que son contaditos ya la utilizamos ¿ok? ¿qué desventaja tiene? pues que necesitamos muchos componentes lo cual va a hacer que el chip sea muy grande ya y como vemos vamos a utilizar varias resistencias que van a pasar corrientes y por lo tanto también estamos consumiendo bastante energía y generalmente se lo utiliza máximo hasta 8 bits ya la resolución no es muy grande ya por favor esas cosas retengan espero que estén notando siguiente tecnología que vendría a ser el tracking ¿ya? ¿qué es el tracking? consiste en lo siguiente esto de acá en verde es el ADC es el voltaje análogo que queremos leer antes que me olviden notaré Carlos Mauricio esto en verde es el voltaje que queremos medir ¿ya? lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a a partir de cero vamos a sacar un pequeño voltaje analógico y voy a comparar este voltaje con este ¿se acerca? no se acerca ¿es mayor? vamos a preguntar y no es mucho menor entonces luego después de un tiempo subo digo ¿este voltaje es mayor al que estoy midiendo en este momento? no entonces pasa un tiempo y subo pasa un tiempo y subo hago la comparación hago la comparación estoy comparando todo el tiempo ya cada todo el tiempo cada cierto tiempo ¿ya? y voy a llegar a un momento en que si voy a decir este voltaje violeta es el mismo es mayor al al análogo de entrada y si entonces en ese momento ok lo que hago es empezar a trackear ya digo como es mayor pues esto me interesa acá ya empiezo a medir este es el voltaje análogo que estoy midiendo y luego en la siguiente ya no subo sino digo bajo ok estoy trackeando y me hago la pregunta esto de acá es más grande o más pequeño y en función si es más grande o más pequeño pues voy a seguir bajando o voy a seguir o voy a subir y me hago la pregunta es más grande o más pequeño en función de eso voy a bajar o subir y de esa manera vamos a ir trackeando y todo lo que está ahorita en violeta es el voltaje que vamos a medir ya esa es la manera en que funciona el tracking entonces como funcionan los bloques ok tenemos un contador ya el contador es justamente el que va a ir creciendo vamos a contar uno voy luego dos cambio luego tres cambio luego cuatro cambio el contador es el que me da los steps para ir cambiando ok tenemos un controlador el cual justamente va a comparar ya entonces tengo el contador ya una vez que tengo el contador digo lo que he contado lo voy a volverlo análogo para luego compararlo ya fíjense digamos que acá tengo uno uno dos tres cuatro cinco aquí he contado hasta cinco cuánto mide este voltaje ok pues va a medir cinco veces los saltos que haya dado cinco veces este delta de voltaje digamos cinco por delta de voltaje ya este cinco por delta de voltaje como lo encuentro pues voy a este cinco digital lo voy a volver algo análogo con un convertidor digital todo un ADC convierte análogo a digital pero un DAC hace lo contrario convierte de digital a análogo de la misma manera que hemos visto análogo digital de digital análogo es lo mismo ya es la misma noción entonces este cinco contado digital se va a volver un voltaje cinco veces delta B digamos o el voltaje análogo de salida y ese voltaje es lo que voy a comparar con lo que está acá con lo que he dicho para ver si es mayor o menor y seguir subiendo si es que no fue no he llegado a trackear todavía ya o sea eso hace referencia a este bloque de digital análogo el número digital del contador lo volvemos análogo eso lo comparamos ok con la señal de entrada lo comparamos y la salida va a ser pues un cero o un uno en función si es más grande o más pequeño y esa información va a entrar a un controlador y este controlador es el que dice ah ok estamos lejos entonces seguimos subiendo ah no ok estoy ya estoy ahí empiezo a trackear empiezo a trackear empiezo a ver si es mayor o menor y en función de eso voy subiendo bajando y esto de acá es lo que estamos midiendo ok así funciona ahora con los parámetros que hemos visto anteriormente parámetros que hemos visto ventajas que hemos visto en anterior tecnología ¿cuál sería la desventaja de esta tecnología y ventaja? ¿quién se anima para que les dé puntos? ¿alguien visualiza ventaja o desventaja John? bueno una ventaja sería que obviamente no necesita muchos componentes como el otro y la ventaja la desventaja sería que no es tan instantánea como se puede decir tiene su tiempo tiene su tiempo entonces todos estos componentes de acá ya esto solamente hay un comparador fíjense en el otro tracking en el flash había dos a la n-1 comparadores entonces esto de acá es mucho menos componentes que el flash ¿ya? ventaja luego la desventaja es como dijo John para empezar a medir ok fíjense se lleva un tiempo este es el tiempo necesario que va a tomar la conversión tiempo de conversión ok ese tiempo varía supongamos que en vez de medir acá mi voltaje era por acá entonces cuando yo llegue acá pues el tiempo de conversión va a ser cortito ok pero siempre tenemos que tomar el caso el peor de los casos cuáles serían los peor de los casos cuando yo esté en la parte de arriba entonces el tiempo de conversión es no es instantáneo ok y el tiempo de conversión supongamos que estamos hablando de 8 bits ya supongamos que estamos trabajando con 8 bits supongamos que el contador acá tenemos el contador es de 8 bits ok esto que quiere decir que voy a poder contar 2 a la 8 veces voy a contar 256 veces es decir el voltaje máximo digamos que está por acá voy a poder dividirlo en 256 y eso va a ser la manera en que voy a ir contando todo esto va a ser dividido entre 256 entonces este tiempo de conversión en el peor de los casos en el peor de los casos va a ser va a ser 256 veces veces el conteo 250 veces ciclos o 250 veces clocks de la DC ya no es instantáneo toma un tiempo y este tiempo es relativamente grande en el peor de los casos dudas preguntas de cómo funciona de cuál es la desventaja y cuál es la ventaja ok y finalizamos con la tecnología que se utiliza más ok que es el SAR successive approximation ADC ok que muchas veces se llama SAR y que es parecida al tracking pero con una una astucia que reduce el tiempo esto es un poco es el procedimiento pero lo vamos a describir de esta manera que se entiende más fácil ok ya esto de acá es el voltaje que queremos medir esto de acá es el voltaje que sale de esta primera parte nosotros ya hemos visto en en detalle esta primera parte cerramos el switch se carga este condensador tenemos este amplificador follower y esto es lo que sale acá ya esto es lo que vamos a convertir esto es lo que entra pero este valor tenemos que meterlo de manera estable en la parte de nuestro circuito y es acá donde sale de manera estable después de este bloque que ya hemos visto con anterioridad en detalle ya en esta parte de sampling and hold ok este voltaje es el que les he mostrado acá empieza en cero con el capacitor se está cargando se carga el capacitor se estabiliza y es acá donde se estabiliza y es acá donde vamos a medir ok déjenme ver en este ejemplo un ratito en este ejemplo para hacerlo sencillo el voltaje el rango está entre cero y un voltio ya y lo que estamos midiendo es lo que está entrando es cero coma sesenta y nueve voltios ya como se mide vamos a empezar midiendo con la mitad de un voltio vamos a decir ok voy a ver si es cero coma cinco voltios esos cero coma cinco voltios tengo que volverlo digital ya fíjense voy a partir a la mitad y voy a volverlo digital estamos en un contexto de cuatro bits este ejemplo es para cuatro bits cuando yo tengo cuatro bits cuántas veces puedo contar dos a la cuatro menos uno igual a quince veces ok puedo dividir mi escala esto de acá quince veces entre quince ok eh cuál es la mitad pues cuando en vez de contar hasta quince voy a contar hasta la mitad que vendría a ser ocho la mitad es ocho ok y este ocho decimal es uno cero 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 en binario entonces voy a contar la mitad y la mitad en binario resulta que es sencillo simplemente le coloco uno al al dígito que está más a la izquierda ya ya que está la explicación ok y hago una comparación lo que está en mi sampling es más grande que lo que está acá y si es más grande este uno cero 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 lo voy a volver en voltaje en voltaje va a ser cero coma cinco hago la comparación es más grande por lo tanto tengo que aumentar en el siguiente ciclo voy a aumentar cuánto voy a aumentar no voy a aumentar un escalón no voy a aumentar la mitad de la mitad esto era la primera mitad ahora voy a aumentar la mitad de la mitad un cuarto digamos ok esto vendría a ser equivalente a cero coma setecientos cincuenta pero cómo es que funciona cero coma setecientos cincuenta vendría a ser en vez de contar ocho veces ya en vez de contar quince veces acá hemos hecho ocho veces la mitad de la mitad cuánto es cuatro entonces en vez de contar ocho acá cuento doce veces ya a ocho le sumo la mitad de la mitad es doce y doce resulta que en binario es uno uno cero resulta que simplemente cuando yo quiero sumar a este número la mitad de la mitad tengo que colocar un uno en el siguiente término acá coloco un en el primero y cuando sumo la mitad de la mitad coloco un uno en el siguiente eso es doce veces y esas doce veces me va a dar en analógico cero setecientos cincuenta hago la comparación este voltaje es más grande que real sí ahora como es más grande ya no voy a crecer ya no voy a aumentar sino voy a disminuir y cuánto voy a disminuir la mitad de la mitad de la mitad si es que yo tuviera que subir la mitad de la mitad de la mitad ya no 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 bajar que tendría que hacer de manera sencilla simplemente uno uno y acá le aumento un uno al siguiente sigo la misma rutina pero en este caso tengo que disminuir y para disminuir es sencillo para disminuir es uno y este que era uno lo vuelvo cero y aumento uno al siguiente ok o podemos verlo de otra manera este uno se traslada al siguiente digamos no veanlo como quieran es la manera de disminuir comparo este voltaje con este de acá es más pequeño tengo que subir entonces como tengo que subir por cuarta vez ahora voy a afectar a este dígito y voy a poner un ya de esa manera se encuentra de manera sencilla estos valores ok simplemente diciendo empiezo con uno comparo si es que tengo que aumentar pues al siguiente dígito le pongo uno comparo si es que tengo que disminuir pues al que tenía le pongo cero y al siguiente le pongo uno comparo si es que tengo que aumentar pues al siguiente le pongo uno si es que comparo si es que tuviera que disminuir que vendría a ser acá pues vendría a ser uno cero cero uno este de acá se vuelve cero y el siguiente se vuelve uno Y llegué acá. Ok. Llegué acá. Este es el último, el valor que más cercano que puedo leer y estoy leyendo este valor. Estoy leyendo 1 0 1 1 1 0 1 1 que en decimal es equivalente a decir. 2 al cubo 8 más 2 a la 1 2 más 2 a la 0 1. Estoy es equivalente a decir que estoy en la onceava parte de las 15. Esto puede dividir entre 15. Estoy en la onceava parte. Ok. Estoy en decimal. Y en voltaje vendría a ser la onceava parte por la resolución ya o 0,687 o equivalente a 0,687 voltios. Estoy aproximando mi entrada a 0,6887 y estoy obteniendo esta salida. Esta salida es lo que me interesa. ¿Verdad? Estoy sacando de analógico a digital. Este es mi resultado y este es la, el significado. ¿Cuántos ciclos he utilizado? Fíjense. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro ciclos. ¿Cuánto tiempo me toma medir esto? Cuatro ciclos de ADC. ¿Ok? Y por eso ya les había dicho anteriormente que el número de ciclos en el cual se hace la conversión es igual al número de bits de resolución. Cuatro ciclos de ADC. ¿Por qué? Porque estoy con cuatro bits. ¿Ya? ¿Cuál es el tiempo total de conversión? El tiempo que hago el sampling. ¿Ok? Más el tiempo que se hace la conversión. En este caso, siete ciclos de reloj. Y acá viene a lo que les había mostrado en alguna oportunidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, ¿no? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? Vean un slide. ¿Dónde está este slide? Acá. ¿No? Acá les decía. El tiempo total, digamos, que se hace la conversión. Es el tiempo del sampling más el tiempo de la conversión. El tiempo del sampling es algo fijo. Cuatro ciclos. Esto tal vez se puede modificar. ¿Ya? No importa si es con 12 bits, no se importa si es con bits, pero es fijo. Tal vez se puede modificar, pero es fijo para todas las resoluciones. Pero el número de bits que utilicemos de la solución va a afectar directamente a la conversión SAR. Cuando utilizo 12 bits, pues van a ser 12 ciclos. Cuando utilizo 6 bits, van a ser 6 ciclos. Y ahí, digamos, cambia los tiempos de ADC. Y aquí es donde podemos examinar si es que queremos utilizar 12 bits o 6 bits. Si es más importante tener una resolución muy precisa o una rapidez y dibujar y buscar el mejor compromiso. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y el sistema de bloques es muy parecido al del tracking. ¿Ya? Tenemos acá, se llama SAR, porque el controlador de esta parte, de esta tecnología, es Successive Approximation Register. ¿Ya? Todo este análisis que yo he hecho, digamos, manualmente explicado, lo hace un controlador. Y ese se llama Successive Approximation Register. ¿Ok? Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Tenemos acá nuestra entrada. ¿No? Va a ver el controlador. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a primero partir a la mitad, lo que he dicho. Va a partir a la mitad. ¿Ya? Si son, ¿Cómo se ha hecho? Era 4 bits, ¿No? Va a primero empezar con este número. Este número digital lo va a convertir en analógico. Este número digital, este número digital con el que él propone, lo va a convertir en analógico. Lo va a convertir en 0.5 voltios. ¿Ya? Gracias a un DAC. ¿Ok? Y eso va a entrar acá. Y vamos a comparar con la entrada, ¿No? La entrada que queremos convertir, lo voy a comparar con el, con este voltaje. Si es mayor, pues, crezco la mitad de la mitad. Si es menor, te crezco la mitad de la mitad. En función de eso, es, esta información va a entrar acá y va a entrar de nuevo acá. Y el controlador va a decir, ah, ok, crezco la mitad de la mitad o crezco la mitad de la mitad. Y el ciclo se repite, se repite n veces, donde n es el número de bits. Y acá tenemos el clock del ADC, el cual le va a dar el ritmo de a qué velocidad tiene que hacer este conteo de ciclos. ¿Ok? Entonces, este era el bloque que hemos visto del sampling. ¿Ya? Las anteriores clases. A esto se encadena el bloque del SAR. ¿Ya? En el cual tenemos como salida el número digital que nos interesa. ¿Ya? Tenemos el mismo controlador. Tenemos el DAC. Tenemos el comparador. Lo mismo que en el anterior slide. ¿Ok? Y el tiempo total va a ser el tiempo del sampling. Más el tiempo del, de la conversión. Simplemente ya acá, digamos, tenemos algo más real. Algo así van a ver en el datasheet. Es mucho más complejo. ¿Ya? Pero con la información que les he dado, ya pueden detectar los bloques. ¿Ya? Podemos extraer lo que más, lo que nos interesa de lo anterior. Y podemos ver que acá está el SAR. Vamos a ver que acá está el clock que va a dar la cadencia. Acá están los inputs análogos que entran justamente. Varios entran a uno mismo. ¿Ok? Porque pueden haber diferentes canales, como hemos visto. ¿Ya? Y tenemos acá la salida. ¿Ya? Entonces... En el contexto real es mucho más complejo el diagrama. ¿Ok? Pero ya se puede. Podemos extraer los elementos que acabamos de explicar. Con esto finalizo. Un ejemplo con 8 bits. ¿Ya? Voy a ir un poco rápido. Vamos a medir nuestro rango desde 0 voltios hasta 3. De 0 a 3. ¿Ya? Y queremos medir 2,03 voltios. Queremos volverlo digital. ¿Cómo funciona? Pues primero la mitad. Pues primero, la mitad. La mitad de 2 a la 8. ¿Ya? 8 bits. Tengo 8 bits. Y la mitad en binario va a ser simplemente le meto un 1 acá. Esto de acá es la mitad de 2 a la 8. ¿Ok? Que vendría a ser 128. ¿Ya? El DAC. Esta parte es lo que hace el DAC. Digital Análogo Converter. Va a convertir esto 128 de 255. Como el rango es 3 voltios. Lo vuelve 1,5. Y el SAR. El controlador va a comparar 1,5 es más grande o más pequeño que 2,03. Es más pequeño. ¿Ok? Entonces, ¿Cuál es el siguiente paso? Aumentar la mitad de la mitad. Aumentar. Es decir, este de acá lo voy a volver 1. Entonces, acá 1. Luego, este 1, 1, 1 es 192 en decimal. El DAC lo va a convertir en voltaje. Lo va a convertir a 2,26. El SAR va a preguntarse. ¿Este 2,26 es más grande que 2,03? Y sí. Entonces, ahora es más grande. Como es más grande, tengo que disminuir la mitad de la mitad. Entonces, como tengo que disminuir la mitad de la mitad. El que era 1, lo vuelvo 0. Y al siguiente lo vuelvo 1. Este número de acá es 160. 160, el DAC lo vuelve en análogo. Es 1,88. Esto es menor que 2,03. Entonces, tengo que subir la mitad de la mitad de la mitad. Como tengo que subir la mitad de la mitad de la mitad, todo esto se mantiene. Y el siguiente lo vuelvo 1. Y lo mismo. La rutina se repite. La rutina se repite. ¿Cuántas veces hasta llegar a 8? Hasta el último decimal. Hasta hacer 8 veces octava aproximación. Y así obtenemos este número. ¿Ok? Este número, el cual representa 2,035. No es exactamente lo que he metido. Pero es lo más próximo. Y este 2,035 en digital es esto de acá. Y he convertido mi entrada de 2,03 voltios análoga a algo digital. Input, analog, 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 input a un digital output. Es así como se hace la conversión con el SAR. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? Que no necesita muchos componentes como el tracking. Y aparte, el tiempo de conversión es mucho menor al del tracking. Si se recuerdan, el tiempo de desempleo del tracking. En el peor de los casos, podía ser 2 a la n ciclos. ¿Ok? 256 ciclos y estamos con 8 bits. En cambio, para el SAR, el tiempo de desempleo es siempre n ciclos. No 2 a la n. Entonces, esa es la gran ventaja. Y tomaremos eso. La gran ventaja. Las ventajas que tiene. Es que solamente. N ciclos. Ok. Y que. No necesita muchos componentes. No necesita. Muchos componentes. Esto significa que. No, no. Utiliza mucha energía. Y por eso. Es. La tecnología que más se utiliza. Ok. Eso sería, creo. Ya estamos con esto. Este ejemplo. Ya. Dudas, preguntas. Esto de acá es muy probable que entre en el segundo parcial. Ya. Tanto este algoritmo. Como la explicación de cómo funciona. Dudas, preguntas. Ya. Carlos, Dana, Marco. ¿Cuánto tiempo más o menos calculan que va a ser su presentación? En que yo, bueno. O sea, aproximadamente. Esto va a ser mi exposición a 20 minutos. Así que asumo que vamos a tardar unos 35. A lo mejor no. O 40 quizá. Como nos había mencionado usted anteriormente. Ya. Quisiera que nos demos 40 ya. Estamos ahorita al tope. Estamos con. Nos queda 45 minutos. Para que no sea muy pesado. Nos daremos una pausa. Prá tempo.